Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Online Virtual Education. Estamos en vivo y a color desde el programa de tu preferencia en Latinoamérica y el mundo en español para ti OVE, gracias a nuestra red de distribuyes autorizados, gracias a ti doctora doctor por estar conectada, conectado en un tema más que te ha llamado mucho la atención y nos da muchísimo gusto que hayas recibido ese eco de tu parte. El día de hoy a nombre de Overnia y todos te queremos dar la bienvenida y felicitarte por ese día del tamal dos de febrero del veinte veintitrés. Felices de estar contigo enlazados para un tema más con un amigo de la casa que tenemos el privilegio de conocer desde que básicamente era estudiante en la especialidad de cirugía plástica del hospital Gea González de donde se graduó con honores el doctor Pepe Cortés, José Cortés, cirugía en plástico con nosotros, recordando que además del Gea González estudio posteriormente un fellowship en estética rinología porque su mero mole son todos los procedimientos y cirugías faciales casi exclusivamente siendo su subespecialidad. Además el doctor Cortés es speaker trainer de muchas marcas de la industria de la medicina estética, de la cirugía estética y de la aparatología no limitándose en su práctica y en sus pláticas a solamente el aspecto quirúrgico pero complementándolo con por ejemplo tecnología láser y justamente es el tema de hoy y le quiero agradecer muchísimo al doctor Cortés de aventarse esa gran cátedra que sigue a la que les dimos hace unos días con el doctor Baños sobre cómo agregar valor a tu práctica tú como doctora doctor en el dinamismo del uso del láser o como de forma transversal en tus procedimientos pre, trans o post quirúrgicos puedes tu doctora cirujano plástico, dermatólogo o médico estético tener y recurrir al uso de un láser para algún fin que te convenga a ti, a tus pacientes, cómo manejamos y tomamos la luz, todo lo que quisiste saber el día de hoy con el doctor José Cortés, cómo estás, bienvenido a nuestro programa en este día de hoy, semana tres de OBE del año, hola Pepe, buenas noches. Hola, qué tal, muy buenas noches, muchísimas gracias Emanuel por la invitación y bueno, encantado de hablar de este tema tan interesante y que prácticamente complementa bastante a todos los que nos dedicamos a esta industria a mejorar la calidad de nuestros resultados definitivamente. Muchísimas gracias a todos los que se conectan también. Pues gracias a ti, mientras cargas tu presentación, doy un saludo a la doctora Carmen Ayarlén, a Rosa Macías, a la doctora Carla, doctor Barrera, saludos hasta Tamaulipas, veo mucha gente conectada de todo el país, Guadalupe, Rojas también, qué gusto verte y aquí empezamos a roquear con el doctor José Cortés, buenas noches, nos vemos en un rato, no dejen de preguntar y hacer sus comentarios, felicidades, cuestiones o preguntas, las que gusten al doctor Cortés, en el chat para esa ocasión, abajo de su pantalla o a la derecha, según como la tienen acomodada. Adelante, José. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación y es que vamos, vamos viendo por qué la importancia de esto y me voy a remontar un poco y que aunque se oiga muy trillado, es acerca de lo que nos pasó en la pandemia y todo lo que ha cambiado y cómo la percepción de nosotros y de nuestros pacientes ha cambiado por completo. Cómo la telecomunicación ha hecho que nos fijemos más en nosotros y encontremos cosas que antes no habíamos visto, ¿no? Y esa fue la razón por la cual nosotros vimos definitivamente que nuestra consulta se incrementó de forma increíble y lo vimos aquí, ¿no? Aquí cómo están los reportes de del crecimiento del mercado estético global, cómo fue un repunte muy importante en estos años de la pandemia y que aunque ha ido estos pronósticos de un ligero descenso, definitivamente si lo vemos de forma histórica, esto es un incremento continuo, continuo. Y si lo vamos así en análisis un poquito en específico de lo que nosotros nos dedicamos, prácticamente todo está en crecimiento, ¿no? Tenemos definitivamente los inyectables, que es una de las cosas que todos los días estamos en ello. Obviamente esta parte de las cuestiones tópicas y uno de los aspectos más importantes si nosotros analizamos las gráficas y cómo es el crecimiento y los pronósticos, veamos los dispositivos basados en energía, cómo están creciendo año en Pona. ¿Y por qué están creciendo? Porque bueno, es una realidad que el complementar todo esto va a ser fundamental. Uno de los aspectos también a considerar y la base de cómo agregarle valor a nuestra consulta, a nuestra práctica médica, pues todo se basa en cómo vamos a cumplir las necesidades de nuestro paciente con nuestra propuesta de valor, ¿no? Lo más importante es tener identificado esa propuesta de valor y cómo lo vamos a conseguir. En cualquier negocio, en cualquier servicio que nosotros demos, pues por supuesto nos vamos a enfocar en la experiencia, ¿no? Si un paciente tiene una experiencia completa, integral, pues por supuesto va a ser nuestro embajador de marca y por supuesto vamos a tener grandes beneficios, como aquí lo vemos en este esquema. Vamos a construir relaciones fuertes, vamos a destacar respecto a otros y pues va a haber una satisfacción y una lealtad de nuestro paciente y por supuesto, algo también muy importante y que nunca lo debemos de olvidar, incrementa nuestros KPIs del negocio, ¿no? Para esto, pues nosotros también tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestros pacientes. Lo sabemos y cada una de nuestras generaciones son diferentes, tienen pensamientos diferentes y hasta nosotros mismos, ¿no? Cómo nos comportamos en las redes sociales. Son unos cracks los que son más con nuevas nuevas generaciones, los médicos de nuevas generaciones son unos cracks en las redes sociales, tienen otros patrones de consumo, entonces también y otras necesidades, ¿no? También en el aspecto de la belleza son otras necesidades y debemos de conocer cada cada uno de nuestros buyer persona, ¿no? Cada uno de estos para poderles ofrecer lo mejor posible para cada uno de ellos. Ahora bien, si nosotros vemos en términos en términos generales haciendo unas encuestas de los pacientes que querían o necesitaban un tratamiento o que veían que algo no me gusta de mí, pues la mayor problema que se identificó a este tipo de pacientes era plácides de cuello de papada, pérdida de definición mandibular y si hablamos de en este grupo, 60% de estos pacientes no estaban interesados en cirugía o porque te da miedo o por cualquier situación, pero no estaban interesados en cirugía. Entonces este es un nicho que obviamente está creciendo y que cada vez la gente se está queriendo operar menos, ¿no? Y por supuesto, si hablamos ya haciendo subgrupos, el 30% es un mercado potencial para procedimientos estéticos de gama alta. Entonces aquí, ofreciendo la mejor experiencia de nuestro paciente, pues tenemos que resumirlo en cuatro fases. Por supuesto, tenemos que identificar el paciente correcto. Si nosotros vamos a ofrecer un tratamiento, pues bueno, hay que tener la indicación correcta y si es el paciente para ese procedimiento y lo sabemos muy bien. Muchas ocasiones queremos vender cierto producto, pero no es el paciente correcto. Entonces, pues definitivamente ese paciente va a tener un mal resultado. Por supuesto, debe de ser hecho por personal capacitado, que tenga pues un entrenamiento adecuado en esto y productos, dispositivos y procedimientos correctos. Y por supuesto, el proceso y la técnica correcta. Al fin y al cabo, yo creo que en todos estos webinars de OVE se ha hablado mucho y por supuesto, esto es fundamental. El tratamiento complementar integral es básico para los tratamientos no quirúrgicos y es una realidad y creo que todos lo sabemos y con el paso del tiempo, como antes inicialmente queríamos hacer un todo, resolverlo con fillers y producíamos esas caras en forma de almohada, ¿no? Entonces, hoy en día, el tratamiento integral es la base y todo, debemos entender que todo es complementar integral. Si la parte de inyectables, si por supuesto la parte tópica, la parte oral que es sumamente importante y ha tenido mayor evidencia científica y por supuesto esta parte, la de dispositivos basados en energía que nos van a ofrecer darle el mejor tratamiento a nuestro paciente. Y si nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos cumplimos, aunque cada quien tiene su ikigai diferente, pero todos tenemos estas características. O sea, algo necesitan estos, esta gente, estos pacientes y nosotros, pues nos gusta hacerlo bien, nos gusta lo que hacemos y por supuesto, además nos pagan. Entonces, qué mejor, siempre vamos a estar buscando la mejor forma de ofrecerle los mejores resultados posibles. Siempre vamos a estar en constante actualización para buscar, pues, los mejores innovaciones y las mejores evidencias científicas de que un producto está funcionando, ¿no? Regresando a la parte de cómo nosotros podemos iniciar nuestra práctica con el láser, yo creo que hay cinco factores fundamentales que tenemos que tomar en cuenta y eso es fundamental. Por supuesto, tenemos que entender a nuestro paciente. Estoy seguro que no es lo mismo mis pacientes que sus pacientes, cada quien tiene un grupo de pacientes diferentes y con características diferentes, en diferentes aspectos. Obviamente yo soy cirujano plástico, tengo un tipo de pacientes que sí, obviamente vienen a cirugía y antes de la cirugía probablemente diga, bueno, sí me quiero operar, pero me da miedo. Entonces ofrecemos un tratamiento alternativo y les decimos, bueno, podemos iniciarlo durante un año previo, este tratamiento, este plan anualizado de tratamiento y ves cómo mejoras. Si no, pues hacemos la cirugía y posteriormente, después de la cirugía, definitivamente tenemos que hacer un mantenimiento o resolver cosas que la cirugía no puede resolver, porque también la cirugía no resuelve todo, ¿no? Y tenemos que tenerlo bien claro. Entonces también las necesidades de los pacientes son diferentes. Tal vez tú tengas, si eres dermatólogo, tal vez tengas un enfoque más de dermatología que sea meramente médica, ¿no? No hay tanto, no atiendas tanto cuestiones estéticas o al contrario, seas más con un enfoque estético, ¿no? Entonces debemos de conocer muy bien a nuestro paciente para la toma de decisiones de cuándo iniciamos o seleccionemos nuestro láser. Y por supuesto, por las especificaciones de láser, no todos los lásers son iguales. Entonces debemos saber la profundidad y de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes, cómo es nuestra consulta, nosotros seleccionar qué es lo más común que tenemos que tratar, ¿no? Dependiendo de, si por ejemplo, yo que me enfoco más, pues obviamente a una parte estética, obviamente el mayor porcentaje de pacientes vienen a un tema de rejuvenecimiento, ¿no? Cuestiones de tratamientos que pueden ser ablativos o no ablativos, pueden ser superficiales, profundos, etcétera. Pero si tienen un cierto enfoque, entonces yo, pues al tomar mis decisiones de qué láser voy a comprar, pues tengo que ver qué es lo que voy a seleccionar. Si tengo un paciente vitíligo, digo, si yo no tengo o no trato pacientes vitíligo, no soy dermatólogo, pues probablemente no voy a utilizar uno, un exima, ¿no? Entonces tenemos que ver dependiendo de las necesidades de cada paciente. Por supuesto, las longitudes de onda, que están muy relacionadas a las especificaciones de láser, ¿no? ¿Cuál va a ser el láser o el conjunto de láser que yo voy a seleccionar para que me puedan dar, pues, de alguna forma cubrir la mayoría de mis necesidades en mi paciente? Y por supuesto, también al seleccionar un láser, pues tenemos que seleccionar y entender, volvemos a lo mismo, nuestros tipos de piel, ¿no? Muchas veces nosotros cuando iniciamos en este proceso, pues vemos muchos journals, publicaciones de cierto tipo de láser y que son maravillosos, pero en muchas ocasiones la población tratada es de otro tipo, de otro fototipo, que no está relacionado a mi consulta. Entonces, en vez de beneficiar a mi paciente, probablemente pueda producir daño en él, ¿no? Entonces, debo de seleccionar bien también y tomar en cuenta esto. Definitivamente la tecnología es uno de los factores sumamente importantes en la toma de decisiones del láser. ¿Qué es lo que quiero yo al seleccionar el láser? Pues yo lo que quiero es que, pues, bueno, que estos láseres que tengan una, la penetración más homogénea posible para los tratamientos térmicos, en el caso que yo quiera hacer un tratamiento profundo, que tenga una absorción, pero lo más estable posible, lo más homogénea, o que, por ejemplo, si lo hago muy superficial, que tenga, pues, la más alta absorción posible en tratamientos superficiales, o que sea muy preciso a donde quiero llegar, el target a donde yo quiero llegar. Y es por eso que hay tecnologías que han desarrollado como de forma muy puntuales, modos de pulso muy innovadores, como aquí vemos, en este caso es la tecnología que usa Fotona, donde tanto Erwin-Jag con Ent-Jag hacen unos modos de pulsos muy específicos que nos ayudan a ser muy dinámicos en la forma de nosotros tratar a nuestros pacientes y ser muy específicos, ¿no? Aquí lo vemos precisamente, por ejemplo, aquí en este, en el Fotona, en la tecnología BSP, vemos estos, estos pulsos súper, súper rápidos, muy potentes, pero muy cortos, ¿no? En cambio, si lo vemos en la tecnología láser estándar, normalmente, sí, sube la energía, pero el problema es de que va descendiendo lentamente y esa cola de energía nos puede dañar tejidos que yo no quería llegar y, pues, puede traer complicaciones. Entonces, la tecnología, el tipo de tecnología de fabricación va a ser fundamental para nosotros seleccionar. Y, por supuesto, existen muy buenas marcas en el mundo, pero, por supuesto, debemos de tener en cuenta ciertas cosas. Por supuesto, debemos de seleccionar láseres que tengan una garantía, que tengan un respaldo de muchos años y, por supuesto, soporte. Sobre todo si somos novatos en esto y, aunque somos muy estudiosos y entendemos mucho definitivamente, pues, tiene sus especificaciones cada láser. Y qué mejor que haya un servicio en el cual te estén entrenando y te vuelvan a determinado momento volver a entrenar y un reentrenamiento y te ofrezcan la mayor capacitación posible siempre y te estén llevando, llevando y te vas enamorando de este mundo de láser, ¿no? Entonces, por supuesto, esto va a ser fundamental. En muchas ocasiones he visto situaciones en las cuales, pues, bueno, hay muchos láseres genéricos, chinos, etcétera, en los cuales, pues, sí, es un costo muchísimo menor. Pero, a ver, ¿cómo está entregando la energía, los tejidos? Y puedes traer muchas complicaciones en tus pacientes y creo que si queremos ofrecer un servicio de calidad, no tenemos que estar jugando con esto. Entonces, yo creo que hay que irnos a la segura. Si hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas, pues, bien, ¿no? Por supuesto, la utilización de los láseres, la parte médica es, inicialmente es lo más, lo que inicialmente se empezó a desarrollar y el gran impulso que se dio a la medicina láser. Bueno, ni cómicosis, lesiones, telangiectasias, etcétera, tratamiento de secuelas de acné, etcétera. Pero, obviamente, hoy en día, de acuerdo también al tipo de paciente que tú tengas, pues, yo, en mi consulta, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que dicen, es que de verdad, yo no me quiero operar, ¿no? O sea, de plano, no me quiero operar y mejor ofréceme algo extra, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que ver si hay una indicación clara de este paciente para hacer un procedimiento extra. O dos, también, que ustedes también, quienes no son quirúrgicos, puedan tener la situación que digan, es que odio los fillers, me dan miedo los fillers, me dan miedo estos inyectables. Bueno, tenemos otras opciones. Y, por ejemplo, este es un protocolo, en específico ese es el famoso fotón A4D, que yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, son cuatro pasos y vean prácticamente cómo es la entrega de la energía en los diferentes pasos de forma entera, completa, desde muy superficial a profundo. Estamos haciendo una remodelación donde vamos a producir un tensado, vamos a hacer una capa tridimensional de este soporte que necesitamos de neocolágeno, formación de colágeno y, por supuesto, al final, un peeling superficial. Entonces, estamos haciendo un tratamiento integral de un paciente, una combinación, en este caso, de Erbion y con Endijag. Y, pues sí, por supuesto, estos pacientes que no quieren fillers, pero les podemos ofrecer un protocolo en el cual sean buenos candidatos, usemos un dispositivo correcto, hacemos la técnica correcta y el paciente sigue sus indicaciones como debe ser, por supuesto, va a tener muy buen resultado, ¿no? Y la paciente va a estar contenta, es una paciente que siempre la vas a tener en consulta y que todo el tiempo va a ser nuestra embajadora, ¿no? En pieles pesadas, por ejemplo, este protocolo, bueno, esto es inmediato, ¿no? Es la primera sesión, se recomiendan más sesiones, por supuesto, pero vemos en el tercio mediofacial, periorbicular, cómo vemos ya un mayor efecto lifting, también en el jawline, mayor definición. Y si ven, no hay un downtime como tal, ¿no? Un ligero eritema y la paciente regresa a trabajar sin ningún problema, obviamente, con los cuidados posteriores. Y a largo plazo, pues como todo, ¿no? Estamos haciendo una estimulación del colágeno y con el paso del tiempo vamos a ver los resultados muchísimo mejor. Entonces, con el paso del tiempo, este efecto lifting, muy natural, muy discreto, estas tendencias, pues lo vamos a poder lograr con nuestros pacientes. También, el uso del láser, pues también tenemos otras aplicaciones, ¿no? ¿Cuántos pacientes están buscando un tensado de su área abdominal o de ciertas zonas? Pues una opción puede ser esta, existe hoy en el mercado, dispositivos basados en energía diferentes, pero bueno, si tienes esta, pues también podemos ofrecerlo esto, ¿no? ¿Cómo hay un tensado, una mejoría en la calidad de la piel de los pacientes? Y por supuesto, y siempre lo voy a decir, el tratamiento integral y complementario es muy importante. Si sabemos que, bueno, un dispositivo basado en energías te va a ayudar a tensar la piel, pero si también lo podemos biostimular de forma química, pues por supuesto, ese va a haber una sinergia y vamos a tener muchos mejores resultados. Pacientes, por ejemplo, desafortunadamente, en muchas ocasiones, las cuestiones de liposucción pueden producir fibrosis, sobre todo cuando hay pacientes que no siguen ciertas indicaciones o no hay una fisioterapia posoperatoria adecuada. Vean cómo el uso del láser puede ayudarnos bastante en mejorar las características abdominales. Hay pacientes, ¿cuántos pacientes no han llegado y sobre todo de mayor edad? Y dicen, es que tengo labios muy pequeñitos, pero yo no pienso ponerme fillers en mis labios porque me da miedo, porque a una amiga le pasó cierta cosa, etcétera. Entonces, pues bueno, uno, su función es educar al paciente, ¿no? Ver los beneficios del ácido hialurónico, etcétera. Pero bueno, tenemos otras opciones. Y está el Lip Lace, en este caso es un protocolo en el cual hacemos una mejoría de todo este labio y podemos mejorar con resultados, sí, resultados sutiles para esa gente que quiere prácticamente resultados muy naturales, que prácticamente solamente queremos un delineado, un volumen muy discreto, que quiero mantener mi mismo labio de antes. Y creo que muchos, muchos pacientes son muy parecidos a mis pacientes, que quieren algo sumamente discreto, resultados muy naturales. Entonces, y bueno, y si vamos a más indicaciones y este dinamismo, por eso la plática llamaba el dinamismo, ¿cómo podemos hacer cierto tensado de los ojos, no? En este caso estamos usando Airbnb Jack. El Airbnb, pues va a ser una retracción, un tensado de la piel y va a haber una mejoría definitivamente de los ojos. Vemos cómo los pacientes mejoran bastante, obviamente, con un protocolo establecido, una par de sesiones que necesitan nuestros pacientes venir y vuelvo a lo mismo. Pacientes muy sutiles que requieran ciertas indicaciones. En muchas ocasiones queremos resolver todo con fillers, ¿no? Las, las ojeras, bueno, sí, ponemos ácido hialurónico, pero en muchas ocasiones obtenemos esta complicación de efecto Tyndall, tenemos este efecto bulimizador, tenemos irregularidades al movimiento, etcétera. Pues bueno, esta es una opción en la cual realmente no hay un problema de falta de volumen por debajo de la ojera, sino nos falta tensado. Entonces, esta es una opción. Y hay protocolos muy, muy interesantes acerca del smooth ice. Otra cuestión en tendencia definitivamente son esta elevación de la cola de la ceja, ¿no? Este, este lifting que cada vez colegas van incrementando y van modificando los protocolos y vamos aprendiendo más de esto. Entonces, los protocolos prácticamente van a ir enfocados en este caso para tensar más la cola de la ceja, hace un efecto lifting y para aquellos pacientes que queremos evitar complicaciones de algunos otros procedimientos que, por supuesto, hay alternativas tanto no quirúrgicas como quirúrgicas, podemos obtener un muy buen resultado para estos pacientes y, por supuesto, una mejoría en la frescura de los ojos. Algo que utilizo bastante, prácticamente todos los días, todos los días está este láser utilizándose, es la terapia de baja intensidad, ¿no? La terapia láser de baja intensidad, en la cual lo sabemos y en dermatología se utiliza bastante, en tricología y en algunas otras áreas, como el beneficio que tiene este impacto a nivel mitocondrial en diferentes áreas donde vemos un efecto en la disminución del dolor. Entonces, la disminución del dolor se ha utilizado bastante o lo podemos utilizar en alteraciones, por ejemplo, en alteraciones del síndrome de la unión temporomandibular o dolores de nivel ciática lo hemos utilizado. Obviamente, efecto antiinflamatorio. Bueno, soy cirujano, tengo un paciente que está posoperado, pues dentro del área de la fisioterapia, las chicas de fisioterapia ya están entrenadas en esta parte, que es muy segura esta parte de ser usada por ellos, en las cuales va a haber una mejoría en su recuperación, una estimulación de la circulación sanieña, un mejor flujo del drenaje linfático y, por lo tanto, el posoperatorio es muchísimo mejor, ¿no? Por supuesto, sí, aunque ha habido técnicas en las cuales somos menos agresivos a hacer una rinoplastía y tenemos un cierto resultado, pues el posoperatorio se nos inflama, ¿no? Entonces, en el posoperatorio, nosotros lo que hacemos es hacer precisamente el uso de láser prácticamente de forma rutinaria en todos los pacientes para mejorar y disminuir a lo máximo, lo más rápido posible la inflamación, tener resultados más prontos. Y, posteriormente, hay protocolos hoy en día que incluso ciertas zonas de asimetrías o ciertas zonas donde hubo cierta mayor producción de colágeno, hubo una fibrosis en cierta área, podemos moldearlo también con el mismo láser, ¿no? Entonces, podemos obtener resultados tanto en pieles gruesas, que los vamos tratando desde antes, el manejo de los tejidos blandos, podemos complementarlos con estos tratamientos generales para el acné, para el control de la producción grasa, nos van a ayudar bastante y los resultados van a ser satisfactores para nuestros pacientes y, por supuesto, la satisfacción de nuestros pacientes va a ser fundamental. También como cirujano plástico, bueno, vamos a encontrar situaciones donde haya heridas que tenemos que hacer cuidados de heridas. Y esos cuidados de heridas, por supuesto, el cuidado de herida normal, donde haya mejor evidencia científica, pero, por supuesto, entender que el láser, en este sentido de baja intensidad, nos va a incrementar la actividad mitótica. Vamos a incrementar, pues, prácticamente, esta microcirculación, el drenaje linfático va a mejorar y esta herida se va a recuperar más planta. Pacientes que quieren rejuvenecer sus manos, por supuesto, es otra opción, ¿no? No, existen biostimuladores que hemos utilizado, que hacemos de forma rutinaria, de forma inyectable y han mejorado bastante bien los resultados, pero si los combinamos, ¿qué tal si hacemos una combinación? Pues, por supuesto, vamos a hacer un efecto sinérgico y vamos a tener mejores resultados. En el sentido de un tema de recuperación capilar, en el cual, pues, bueno, estos folículos están débiles, pues, también, el uso de láser ya está bien demostrado, cómo sus usos son sumamente importantes y vemos cómo sí hay este estímulo de regeneración, si impacta también en esta área. Entonces, es sorprendente cómo el uso de láser podemos utilizarlo en muchas, muchas áreas de nosotras. En mi caso, por ejemplo, utilizo, bueno, tengo muchos pacientes que, la parte facial, pacientes que vienen con obstrucciones nasales, desviaciones septales y también tienen problemas de cuestiones de ronquido y demás. Entonces, muchas ocasiones, no es el problema de la nariz, sí influye, pero también es también por la debilidad de los músculos del esfínter velofaringeo. Entonces, el láser lo podemos utilizar en un modo específico y patentado, en este caso por fotona, donde tensamos esa zona y el paciente, incluso en una indicación correcta, puede disminuir su porcentaje de ronquido hasta un 50% en los casos. Entonces, es muy importante y hay una infinidad de tratamientos que podríamos hacer. O sea, podríamos hablar también de los beneficios a nivel ginecológico. No tengo experiencia en eso, pero sí existen, hay ciertas piezas de mano específicas para ciertas áreas que nos pueden ayudar bastante. Y, por supuesto, volvemos a lo mismo. Tratamiento complementar e integral. Debemos ser muy sinceros, ¿no? Si yo nada más uso, si viene un paciente a consulta y solamente me enfoco en solamente dar inyectables y resolver todo con inyectables, pues tal vez haya un cambio, pero no lo mejor que pudimos haber hecho. Al igual, o solamente oral, o solamente tópico, o solamente el láser. Creo que hoy en día la combinación y este compromiso de hacer tratamientos integrales podemos lograr buenos resultados. Aquí vemos, ¿no? Un tratamiento donde combinamos prácticamente todo, no es cirugía. Entonces, prácticamente vemos mayor tensado, mejores definiciones, uso de ácido hialurónico, toxina botulínica. Entonces, una paciente que no le importaba operarse, que no quería operarse porque le daba miedo, quería recuperarse rápido, bueno, entonces armamos un plan y ofrecemos esta situación. O al contrario, también lo que decíamos, combino yo también la parte quirúrgica. Un paciente que, bueno, definitivamente era un paciente quirúrgico que necesitábamos quitar y remodelar esas bolsas de ojos y también cortar un poquito de exceso de piel que tenía, pero él no quería cicatrices visibles, no quería para nada cicatrices. Entonces, hay protocolos en los cuales hicimos una, por ahí en este caso, una blefaroplastía transconjuntival y, bueno, el resto de la piel la tratamos con el láser y vemos el resultado y, bueno, el paciente cambia. Combinación de múltiples tratamientos, si láser, pero si también inyectables y también la parte oral y tópica, pues nos van a lograr resultados naturales, pero bonitos y que podamos lograr y que el paciente se sienta a gusto, contento con lo que está viendo, ¿no? Siempre, siempre va a ser importante esta combinación para lograr los mejores resultados. Y así, de esa forma, si nosotros tenemos un pensamiento global, pues aquí podemos responder perfectamente estas preguntas. ¿Por qué el paciente va a regresar si uso productos, dispositivos, pues que al final su ticket promedio va a ser mucho más alto que en otro médico que, pues va a ser un ticket muchísimo más pequeño? ¿Por qué nos va a elegir a nosotros y no a la competencia? ¿Qué va a ser que a nosotros nos recomiende, no? Pues definitivamente debemos entender que, bueno, no somos nosotros nada más, no nos debemos cerrar, debemos entender que somos muchos en esta industria y, bueno, si no lo atendemos bien a nuestro paciente en el sentido de toda esta experiencia global, pues bueno, habrá muchas otras opciones en la cual él podrá ir. Aquí nosotros debemos también entender esta percepción de experiencia. ¿Qué significa esta percepción? ¿Qué es lo que nos va a hacer que el paciente esté aquí? Pues ¿cómo me hicieron sentir? Sí, esto es una cuestión más emocional que racional, pero definitivamente lleva a una satisfacción y a un vínculo de lealtad. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues definitivamente la primera base y creo que estamos todos de acuerdo de ser resolutivos, ¿no? Pero si no somos resolutivos y no somos, si no ofrecemos este tratamiento global, pues ni esta primera fase que es la base de toda la pirámide la vamos a cumplir. Pero si hacemos todo este tratamiento holístico, ya estamos resolviendo y ya estamos teniendo esta parte o la base de la pirámide. Ahora lo hacemos un poquito más fácil si hacemos un plan a largo plazo de nuestro paciente o le damos facilidades de todo lo que quieran. Es decir, que sea lo más pronto posible. El paciente de hoy en día es un paciente que trabaja, que no tiene tiempo de recuperarse y demás. Pues bueno, si entonces yo tengo en este caso, por ejemplo, láseres, yo voy a seleccionar un láser que sea lo menos agresivo posible, pero al mismo tiempo sea efectivo, pero que también no me tenga complicaciones, pero que tenga resultados, ¿no? Entonces, tengo que, a la hora de seleccionar el láser, tengo que buscar todos esos elementos. Y por supuesto, lo más importante es la conexión personal y emocional, la relación médico-pociente. Si nosotros cumplimos con todo esto, pues prácticamente en este ciclo de vida de nuestro paciente, o también es el ciclo de vida, en términos de negocio, el ciclo de vida del cliente, después de nosotros ofrecerle un paciente a nosotros, pues nuestra función es continuar manteniendo a nuestro paciente y crecer para que él se convierta pues en nuestro embajador de marca, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo nosotros estamos ofreciendo un tratamiento de excelencia, pero él también nos está recomendando y finalmente es lo que hablamos siempre de una filosofía, ganar y ganar, ¿no? Él gana, nosotros ganamos y bueno, complementamos todo este esquema y nosotros nos sentimos muy satisfechos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos pendientes de las preguntas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pepe, gracias doctor Cortés por esa gran catedra que se conectaron tus colegas y saludamos a la doctora Trabanino y a otros del GEA. Un cordial saludo a todas y a todos. Excitazo, muchísimas preguntas están llegando justamente por parte de algunos de tus colegas y nos están diciendo, por ejemplo, en el caso de pacientes fototipo 3 para disminuir manchas y con pieles, además de fototipo 3, muy reactivas a pigmentación y rebote pigmentario, ¿qué recomendarías como protocolo y qué tipo de láser en ese caso sugerirías? Sí, definitivamente creo en términos de sobre todo la hiperpigmentación postinflamatoria y melasma, etcétera. hoy en día hay láseres que tienen una tecnología muy específica en específico todo esto, pues bueno, los ideales pues sería un pico láser o un Q-switch, ¿no? pero esos serían los recomendables en este caso, ¿no? Prácticamente serían lo ideal, hoy en día por ejemplo hay de fotón Starwalker tiene estos dos tipos de láseres, están reconocidísimos precisamente por la tecnología porque estos pulsos, estos picos son muy específicos y nos ayudan a ser muy precisos y evitar estas complicaciones, lo que decía, ¿no? Hay que hacer este equilibrio entre vamos evitando estas complicaciones pero vamos tratando de solucionar el problema, ¿no? Muy bien, pregunta también de varios de tus colegas a la hora de tenemos obviamente varios tipos de madurez en el uso de tecnología, de menos a más en esa famosa pirámide que nos mostraba el doctor Baños y que varias veces hemos evidenciado en a qué hora de escoger tu tecnología de menos a más de lo más sencillo lo más complicado de lo más delegable a lo menos delegable ¿cómo arrancarías esa ese journey esta travesía en la tecnología de los láseres? Creo que creo que uno o sea y bueno lo puedo decir por mi experiencia, ¿no? Creo que la mi mayor enfoque era pacientes inicialmente pues bueno toda esta parte de rejuvenecimiento era como el paciente que queríamos mejorar y si nosotros entendemos a dónde cuál es la profundidad de cada uno de los láseres si yo veo que tengo un Erbunjag por ejemplo que es prácticamente superficial y su promóforo es agua prácticamente su tratamiento es sumamente superficial y la ventaja de este es que pues prácticamente hay una vaporización muy superficial sin una conducción térmica más profunda hablando de tropicalización en términos contra el CO2 fraccionado ¿no? que muchas veces es muy popular y bueno tenemos o al menos en mis pacientes tenemos fototipos un poco más oscuros que entonces el riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria en CO2 fraccionado pues es muchísimo mayor que en el Erbunjag entonces en la parte superficial cosas de tratamiento superficiales el Erbunjag dije lo necesitamos ¿no? para cicatrices para cuestiones en general muy superficiales y tensado en general pues es una excelente opción pero bueno también necesito irme profundo y trabajar esta neocalogénesis microcirculación incrementada entonces tengo que buscar un láser que también sea y que haya una absorción muy homogénea y que me vaya al blanco punto entonces aquí yo seleccioné un Erbunjag entonces básicamente como para cubrir todo este espectro lo más que se pudiera entonces seleccioné Erbunjag y un Erbunjag y en específico hay una un sistema en el cual hay dos se unen estos dos tipos de láseres que se llama SP-Dynamics que fue mi primer láser de fotona y que es prácticamente los casos que les presenté entonces prácticamente con esto me da un abanico inmenso de posibilidades por supuesto aquí con estos dos pues no te diría pues bueno aquí no puedo hacer o no puedo quitar tatuajes podrán mejorar con un poco pero realmente no los quita o melasma no es digamos no son estas dos longitudes de onda las adecuadas entonces luego me fui con otro que en este caso tengo un pico láser ¿no? uno de picos segundos en el cual pues prácticamente ya está enfocado más a eso pero creo que como inicial pues sí fue Erwin Jag y Andy Jag como para tratar de complementar lo más que se pudiera Muy bien te agradezco muchísimo está muy 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 claro justamente la doctora Ana que saludamos dice acabo de comprar mi láser neodimio marca fotona también en ese caso para fibrosis posquirúrgica se pueden empezar a ver resultados en una primera sesión o cuánto tiempo crees que se debe de esperar Bueno lo importante aquí bueno en la terapia posoperatoria posliposucción primero nosotros tenemos que disminuir la inflamación de los tejidos ¿no? Entonces la disminución de la inflamación la vamos a tratar inicialmente con kinesiotaping ultrasonido drenaje linfático manual o en el uso de láser usamos terapia de baja intensidad ¿no? y después de esto si nosotros lo hacemos bien sin ningún problema prácticamente no debería haber fibrosis en caso que te llegara un paciente con fibrosis ya establecida bueno ahí sí este sí hay que hacer tratamiento con el con el láser ya con otra modalidad entonces con piano normalmente empezamos con piano y eso va a mejorar la calidad de esa fibrosis y sí sí se va a ver el resultado de la primera sesión pero sí debemos explicar al paciente que hay que tener paciencia ¿no? como todo la fibrosis es algo sumamente difícil de tratar y en muchas ocasiones lo combinamos con algunas enzimas que nos pueden ayudar un poquito a eso o bioestimuladores muy bien muchísimas gracias el doctor martín palma hola doc gran ponencia este qué tipo de láser me recomendarías para adquirir para iniciar en el mundo que es un poco la pregunta anterior yo diría tú un momento dado aunque sea cirujano plástico has pensado o has considerado que el servicio de depilación láser siendo de los láseres más accesibles y más delegables posibles y de los costos más bajos y de la mayor cantidad de pacientes candidatos es una buena dirección para un médico en su práctica hoy sí o sea finalmente la depilación láser es algo que siempre lo van a estar buscando si te ves enfocar lo que decía los cinco principios básicos de conoce a tu paciente haz como una hay una búsqueda de cuáles son los intereses de los pacientes porque obviamente si no son esos pacientes los que están buscando esos servicios bueno hay que hacer como una estrategia una campaña en la cual lleguen esos pacientes pero sí de hecho ya no recordaba lo que tuve sí fue un láser para depilación un diodo muy bien así es la pistola de agua antes de llegar a la bazooka del pico uno va aprendiendo a manejar armas y va subiendo el costo la intensidad obviamente el resultado y también pues la la demanda porque hay menos gente que va a tener acceso a esa tecnología una última pregunta busano de tu confianza estamos en una serie de pláticas justamente sobre Energy Based Devices un momento dado ¿cómo crees que de forma transoperatoria eso para tus colegas cirujanos plásticos los láseres tengan que seguir dando en el futuro en lo que has visto en tus numerosas pláticas y sobre todo conferencias donde asististe como pues ya no ponente sino espectador ¿crees que se dirige para un cirujano plástico los láseres en el uso que puedan tener transoperatorio? sí definitivamente de hecho en el contorno corporal hay dentro de una dentro de estas modalidades que que tienen en específico el SP Dynamics tiene una 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 pieza de mano especial precisamente para el transoperatorio para una retracción láser de la piel y que pues bueno es los resultados que nos han mostrado al menos en esas ponencias son increíbles y creo que creo que es una muy buena opción para quien se dedique mucho a contorno corporal yo la verdad prácticamente el 98% de mi práctica es facial entonces este pero yo te puedo decir que los resultados son increíbles última pregunta y me da muchísimo gusto que te haga esa pregunta un maestrazo de maestros tu colega dermatólogo Leon Neumann este nuestro gran decano te felicita por tu ponencia y un componente filosófico tu ex alumno del doctor Ortiz Monasterio que opinaría el maestro de uno de sus pues alumnos metido en el uso concomitante además de la cirugía que nos mostraste que no dejaste con los láseres ¿qué crees de forma totalmente post-mortem que podría decir FOM el día de hoy respecto a la tecnología láser? bueno en sus últimos años en muchas ocasiones si nos si nos dijo que en muchas ocasiones inicialmente era algo muy dogmático ¿no? esta cuestión ¿no? pero creo que en los últimos años cambió este paradigma de solamente ver esta visión únicamente quirúrgica y creo que en los últimos años veía un poquito más holístico el tratamiento ¿no? finalmente creo que creo que estaría bien ¿no? creo que creo que creo que me apoyaría apoyaría muchísimas gracias por decirlo Carlos estamos este casi por concluir esa plática muchísimas gracias quiero ahondar algo más doctor Neumann me acuerdo de una frase del doctor Ortiz cuando yo llevaba toxina botulínica mi hijo Emanuel hubiera tenido la toxina botulínica 20 años antes hubiera cambiado quizás el destino de mi práctica privada no se refería a su investigación craneofacial dentro del hospital Gia González y saludamos ahí al doctor Alaniz a todos los adscritos y a todos los exalumnos de esa gran institución y de los otros hospitales Escuela de México que proven una extraordinaria capacitación y sobre todo una casuística de casos que permite tener a esa edad todavía bastante joven como el doctor Cortés un éxito rotundo donde vieron esa capacidad de mezclar grasa cirugía láseres y todos los procedimientos no quirúrgicos medianamente o poco invasivos como los bioestimuladores los rellenos las toxinas y otras otras herramientas que el doctor Cortés nos podrá contar más adelante justamente hablando de eso y de colegas y de plásticos tendremos aquí no dejen de ver al doctor punto José Cortés en su Instagram y le agradecemos muchísimo DR punto José Cortés en Instagram ese día bendito de los tamales dos de febrero del veinte veintitrés tendremos la semana que entra una colega tuya conocida reconocidísima Paola Arroyo cirugiana plástica que hablara de esta vez resultados corporales apoyados en ese caso con láser diodo o cómo combinar cirugía con láser hablando de ese tema será semana que entra el día nueve de febrero en una semana exactamente misma ahora mismo lugar contigo doctora doctor nos dio un enorme gusto tenerte conectada conectada aquí saludados a la doctora Cristina en Querétaro a todos sus colegas de Querétaro que siempre han sido pioneras en seguir nuestros consejos y sabemos que no está lejos de poder adquirir su primer láser en Querétaro que creo que no hay ningún láser de ese tipo en Querétaro al menos de esa marca saludos doctora de Hilario saludos doctora Linda García saludos doctor Pérez doctora Marisol Nashli muchísimos más que se conectaron hoy un éxito rotundo Pepe te felicito no dejen de seguirnos en Overno Oficial en el canal de YouTube en Spotify en Facebook y en Instagram recuerden esa plática fue grabada y será puesta a tu disposición doctora doctor para volver a verla volver a admirar esos casos espectaculares que no tienen nada que envidiar al doctor Patrick Tonart y sus combinaciones y me da un enorme gusto que orgullosamente Made in Gia González Made in México el doctor Cortés nos haya ilustrado como ser profundamente clásico en su abordaje quirúrgico pero resolutivamente moderno en su combinación con nuevos tratamientos así que enhorabuena muchísimas gracias José una frase de conclusión antes de irnos a descansar pues muchísimas gracias y definitivamente creo que si amamos esto lo que hacemos todos los días siempre hay que buscar cómo optimizarlo y ofrecer lo mejor posible de nosotros pues me da muchísimo gusto la verdad Nashli a todos saludos doctor Neumann nuevamente muchísimas gracias por seguir conectándote cuando podrías estar este viendo series cenar con tu esposa o hacer otras cosas eso es el poder de la ciencia y de los sabios que saben que un día son alumnos y un día como el doctor Cortez hoy fueron maestros muchísimas gracias nos vemos semana que entra en ahora buena gracias a Carlos en los controles técnicos gracias a todos ustedes a la red de distribuidores autorizados de Grupo Vernia y obviamente nuestros socios comerciales de Saneo los distribuidores de esa marca Fotona entre otras marcas de tecnología de alta gama muchísimas gracias muy buenas noches hasta luego chao bye bye gracias a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video